¿Cómo es la oposición política? La oposición política no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Estamos comprometidos a preservar este principio, aplicarlo con integridad y con el mayor alcance, siempre en beneficio de la sociedad. Bueno, pues yo la pregunta que tengo para ustedes, ¿le cree que en el Poder Judicial no están haciendo este papel de oposición política? Bueno, para hablar de este y otros temas, déjeme saludar a los amigos que se van sumando a esta mesa de diálogo de todos los lunes. Saludo con mucho gusto al columnista, analista y amigo de Sin Censura, Norman Pearl. ¿Cómo estás, Norman? Buenas noches. Hola Vicente, muy bien, muchas gracias. Espero que tú y toda la audiencia estén muy bien y que quienes nos acompañen, bueno, nos enriquezcan como siempre lo hacen. Gracias, gracias por estar aquí, mi querido Norman. Erick Olivares dice, Vicente, eres un chayotero. Ah, sí, Erick, ¿de cuánto es el dinero y quién? Nomás pregunto, nomás pregunto. Bueno, déjeme saludar al mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco, también gran amigo de Sin Censura, que ya llegó para hablar sin pelos en la lengua. Querido Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Norman y Vicente y quién se sume, que no sé quién va a estar, no sé si va a estar Hamlet, pero buenas noches. A todos es un honor siempre estar en esta mesa. Y mira, me viene siguiendo los pasos, ya estaba yo en Monterrey la semana pasada para concierto, y ahora tú estás ahí, y sabes que muchísima gente, tú ves en todo el norte de la República, bueno, en varias ciudades del norte, y toda la gente te ve mucho y ahí te sigue, sigue mucho Sin Censura y pues quiere mucho al noticiero. No, muchas gracias, te quieren a ti, mi querido Horacio, te queremos a ti, te respetamos a ti, maestro. Déjenme iniciar con esto que proyectaba, una norma piña que dice que el Poder Judicial no es oposición política, aunque, pues yo tengo otros datos, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se hace. Mi querido Norman, ¿cómo ves tú? Bueno, el presidente ha insistido de manera bastante sistemática en que antes el Poder Judicial estaba subyugado, de alguna manera, por el Poder Ejecutivo, obedecían al Poder Ejecutivo. A esa hora, justamente por primera vez en mi historia, cuando menos que yo recuerde, que el Poder Judicial se enfrenta al Poder Ejecutivo, y le cuestiona todo, y le frena todo. Pero no solo el Poder Ejecutivo, también ha estado o ha querido estar por encima del Poder Legislativo, en donde sistemáticamente están tratando de enmenarles la plana. Ellos, hoy por hoy, se consideran el poder de poderes. ¿Y cómo no? Mira, yo hago una reflexión. Cuando veo que un juez tiene la facultad o asume potestares que, desde mi punto de vista, no le corresponden, y veta acuerdos, y veta obras, y veta lo que quiere, eso es un exceso. Y esos excesos se dan justamente porque ellos asumen, o se asumen, como el poder de poderes, ¿no? O el poder de los poderes. Entonces, no estamos acostumbrados a eso, estamos viendo algo inédito, estamos viendo algo que no sucedió antes. Yo sí creo en la independencia y la autonomía de los poderes, pero esos tienen que estar también acotados por sus propias reglas, ¿no? Hay cosas que se están dando que van más allá de sus facultades. Y esto, evidentemente, crea todo un conflicto. Ahora, todas sus decisiones son en favor de los partidos políticos de oposición. ¿Y cómo no? Finalmente, la mayoría de los ministros fueron puestos por Fox, todavía hay alguien, Calderón y Peña Nieto. Entonces, ellos obedecen justamente a quienes les han abierto esas puertas al poder y lo asumen con, pero con singular alegría. Yo creo que el poder judicial en México es atípico. Hay que regularlo, hay que regular ese poder. Hay que ver hasta dónde debe llegar un juez, un magistrado o un ministro y no permitir que el pueblo sea avasallado con sus decisiones. Por ejemplo, vemos que amparan a diestra y siniestra a delincuentes de cuello blanco y no hay delito que no puedan traficar. Es decir, todos los delitos por aparatosos que pudieran parecer en este país son pasados por alto por el poder judicial. Es decir, por lo que veo, todos ellos tienen precio. Todo el poder judicial tiene un precio. Y esto, por supuesto, que está al margen de las posibilidades de nuestro pueblo, de nosotros mismos. Es imposible que tú puedas enfrentar a la justicia sin que se te dé lo que te corresponde, asumiendo que justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. Y no es así. Es algo bastante triste porque nuestra condición es de una desigualdad absoluta. Cuando el presidente se refiere a desigualdad, básicamente lo hace en términos económicos. Pero nosotros también vemos que esta desigualdad permea a estos poderes. Y definitivamente hablar del poder judicial es hablar de un poder corrupto, un poder que no está en capacidad de impartir la justicia que el pueblo demanda. Hace un rato lo comentaba Mauricio, esos 94% de expedientes pendientes no son producto de la casualidad. Es producto de una falta de atención y de un trabajo que no se ha realizado. Entonces, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se puede asumir como un ente productivo porque tienen demasiados rezagos. Y además, lo poco que deciden, lo deciden en favor siempre del poderoso. Siempre que alguien esté en la cárcel es un pobre. Y siempre los que pueden salir adelante asumen posiciones de poder económico, por lo menos. Y todo esto son cosas que tendrá que resolver con la reforma al Poder Judicial. ¿Tú le crees a Norma Piña que en el Poder Judicial no son oposición? Mi querido Horacio Franco, maestro, también escucho tus comentarios. Bueno, pues, Eduardo vino a abrir una cloaca al hablar públicamente de todos los poderes, de todos los partidos y al ventilar la vida pública de una manera... Como ningún presidente, como ningún otro gobierno lo había hecho. Esto obviamente trae consecuencias de que todas estas personas que están en una posición privilegiada en la Suprema Corte, todos estos abogados, que por muy brillantes que sean o digan ser, su labor ante la sociedad mexicana, ya lo hemos dicho, lo han dicho ahora, tanto Cantú como Norman, nos ha dejado mucho que desear, ¿no? Sabemos que no hay, no hay, en verdad no hay para dónde vaya a jalar esta gente. O sea, si cuando te bajan tus privilegios, si cuando hay un poder que es el Legislativo con la iniciativa de Hamlet y otros lados, si hacen esta, pues sí, esta cruzada en contra de privilegios y se defienden como se defienden y movilizan la tropa menor a la cual no le van a quitar ninguna, ninguno de sus prestaciones o no le van a bajar el sueldo. Y dicen así a la gente de una manera tan mezquina, tan vil, tan ruido, los usan, y los otros se dejan usar. Además, el hecho de usar a alguien es de quién se deja usar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué razones, no? Me platicaban o estaba escuchando que mucha de la gente que fue no sabe ni para qué, o sea, no sabe ni por qué. En realidad, el problema es que el sindicato te dice una cosa y cómo les lo harían en el cerebro a la gente a afiliar al sindicato, y en realidad yo creo que ahí debía haber un poquito más de honor y de esencia de los mismos trabajadores del Poder Judicial para defenderse y para realmente saber a quién está dirigido ese recorte de los subicomisos, ¿no? O sea, ya más quemada la Suprema Corte no puede estar, más, de veras, más, es que siento decirlo tan feo, pero más odiada puede ser, ya no puede ser esta mujer, Norma Piña, por la sociedad en general. Ya más desconfianza no puede haber, ya, yo creo que están acorralados en un rincón, pero donde están tan cerrados del cerebro, tan cerrados de la vista, tan cerrados de la mente, que no, ni pasar a la historia como funcionarios eficientes, ni pasar a la historia como gente con decencia, ni pasar a la historia como gente que cambió el rumbo de una nación, les pasa por la cabeza. O sea, hable de principio a fin, es triste para ellos, más que para el pueblo mexicano. Y bueno, finalmente ya aquí en ese sentido, lo único que queda es esperar, como bien hemos dicho tanto y bien ha dicho también Norman, el plan C, nada más. No hay más que decir ahí, a mí me da asco, a mí me provoca de veras un gran asco el ver a esta gente marchar así, que qué bueno que marchen, qué bueno que marchen todos. Hay que marchar para palestines y quieren marchar para los rehenes en Israel también. O sea, todos quisiéramos marchar por todos los que han sufrido injusticias, pero ¿por qué demonios esta gente nunca marchó? Por los de Ayotzinapa, por los de Tlatlaya, por la corrupción, ¿por qué nunca se pusieron a marchar por todos esos casos de injusticias? Siendo trabajadores de la justicia en México, ¿verdad? Pues sí, esa es la pregunta del millón. Déjenme saludar al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, amigo también de este espacio Sin Censura. Mi querido Hamlet, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto y preguntándote si tú le crees a Norma Piña, que dice que no son oposición política desde el Poder Judicial. ¿Qué puedes esperar de mañana en el Senado? Los invitaron a ustedes que son diputados. A ver, muchas preguntas ahí sobre la mesa, Hamlet. Bien, pues buenas noches al maestro Horacio Franco, también a mi amigo Norman, por supuesto a ti Vicente y a toda la audiencia de Sin Censura. Pues yo no le creo a la ministra Piña y yo creo que sus trabajadores tampoco, porque si el Poder Judicial Federal tiene una plantilla de por lo menos 20 mil trabajadores aquí en la Ciudad de México, francamente no se vieron. Es la entidad en donde tienen más integrantes del Poder Judicial Federal, es la entidad que tiene más tribunales colegiados de circuito, más juzgados de distrito, donde tienen también salas especializadas, donde está la Suprema Corte, donde está toda la estructura burocrática del Consejo de la Judicatura Federal. Eso se ordena desde aquí, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues en realidad no fue una marcha multitudinaria como aquella del Instituto Nacional Electoral, aunque sí, la narrativa es la misma, que no va a haber acceso a la justicia, así como decían que ya no iba a haber módulos del INE, que nadie iba a poder sacar su credencial de elector, que no íbamos a tener elecciones libres en el año anterior, que no íbamos a poder votar por nuestros gobernadores en el Estado de México y en Coahuila, que no iba a haber recursos suficientes para mamparas, para los crayones, una catástrofe pintaban en el INE. Se realizó un ajuste de 25 mil a 20 mil millones, 20% de recorte, y nada de eso ocurrió, el Instituto siguió funcionando como hasta hoy, y eso, bueno, pues comprueba que solamente se eliminaron los lujos y los privilegios. Eso es diferente al plan B, donde buscábamos compactar la estructura burocrática del Instituto para una reforma más profunda. Ahora pasa lo mismo. Primero discutimos la parte presupuestal, la parte de los fieicomisos, y ya después vendrá una etapa en la que podríamos discutir una reforma profunda al Poder Judicial Federal, a sus facultades, a sus atribuciones, para separar de entrada el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte, porque la ministra Piña preside ambas instancias, se convierte en juez y parte, Vicente. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros confiamos en la decisión que tomen nuestros compañeros senadores. Yo he escuchado que varios de ellos están a favor de eliminar estos fieicomisos. Espero que así lo hagan en sus votaciones. Escuché sobre todos los diferendos, sobre la invitación o no invitación a la ministra Piña. Nada más decirle a la audiencia que en los órganos legislativos pues hay cuatro tipos de invitaciones. Las puede firmar a título particular un legislador o un grupo de legisladores. La segunda es la puede firmar un grupo parlamentario para que asistan, por ejemplo, a una plenaria. La tercera es la pueden realizar órganos de gobierno del Poder Legislativo. Y ahí entran condiciones más formales, como las comisiones, como por ejemplo también la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva. Y bueno, serían estos los tipos de invitación que existen en el Parlamento. Me queda claro que la que le hicieron al Senado fue a título particular por uno de los senadores. Y por lo que declaró hoy el senador Eduardo Ramírez, quien es el coordinador del grupo parlamentario, entiendo que no hubo una invitación a nombre de los senadores de Morena. Vicente, no estamos invitados los diputados. Nosotros mañana vamos a tener varios asuntos relevantes. Hay sesión del Consejo General del INE a las 11. También vamos a tener algunos puntos ahí interesantes en la Cámara de Diputados. Y vamos a estar involucrados en eso, pero muy atentos a lo que ocurra en el Senado. Y acá en la semana ya arrancamos con el análisis y discusión del presupuesto, incluido el Poder Judicial Federal. Y ahí ya entra la segunda etapa de esta limpieza dentro del Poder Judicial de la Federación. La primera fue fideicomisos y la segunda es presupuesto, Vicente. Así es. Déjenme poner también sobre la mesa esto que ocurre en Nuevo León. Hoy sí que fue por coincidencia que me encuentro con la noticia de que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pide licencia porque va a buscar ser candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia de la República. Bueno, Dante Delgado, el gerente, el dueño de Movimiento Paniaguado, dice que van a tener la mejor candidatura en el 2024. ¿Y con qué ojos? No les alcanza. Vea y escuche lo que dice Dante Delgado. Todo lo que hemos planteado ha sucedido y hoy los adelanto una cosa más. Movimiento Ciudadano tiene el mejor proyecto para México y tendrá la mejor candidatura a la presidencia de la República. Que no les quepa la menor duda. Que no les quepa la menor duda. Bueno, le aplauden aunque saben que está mintiendo. Y por cierto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, yo creo que también raspa este mueble que acabo de presentar. Me refiero a Dante Delgado. Cuando les canta la de Duin Cass, este que era vocalista de Grupo Firme, ya supérame, porque les está poniendo una tunda a Claudia Sheinbaum, de acuerdo a las encuestas, a Samuelito, a Marcelo. Y si quiere, apúnteme ahí a Xochitl y a las que quiera y a los que quiera. Vea y escuchen lo que dice Mario Delgado. Aunque se enoje el INE, el pueblo de México no se equivoca. Todas las encuestas ponen por encima del 50% a Claudia Sheinbaum. Por eso, como dice Edwin, les decimos a la de enfrente, ya supérame, porque no pueden y no podrán. Norman Pearl, escucho tus comentarios sobre Samuel, Dante, incluso la posibilidad de que Marcelo sea el externo en Movimiento Ciudadano y las encuestas que no le da la oposición, incluyendo precisamente a los naranjas. Bueno, Movimiento Ciudadano finalmente es un partido muy pequeño, es un partido que su poder está concentrado en, como bien lo dices, en su dueño, en Dante Delgado, un político corrupto, un político de la vieja guardia, que pretende de alguna forma renovarse, renovarse, pero eso es imposible. Hablar de las candidaturas de Movimiento Ciudadano es importante, porque finalmente si él aspira a subir algunos puntos su partido, pues tendrá que hacer una elección justa entre, parece que ya solamente hay dos opciones, ¿no? Una opción es Samuel García, que es el interno, como él lo dice, y Marcelo Ebrard es el externo. Yo creo, y quiero ser muy honesto en esta posición, yo creo que Samuel García, a pesar de sus limitaciones terroríficas, como muy bien explicaba hace un rato Mauricio Cantú, pues llegó de rebote a la gubernatura, ¿no? Él practica todo el proceso que vive Samuel García, y ha sido muy afortunado con tener la posición que hoy ostenta. Pero Samuel García, a pesar de ser chiquito, muy pequeño, y no me refiero a su edad, es un político de muy bajo perfil. A pesar de ello, por una identidad, a la gente no le gustan las traiciones. De tal manera que, aún así, yo siento que Samuel García podría tener expectativas mejores que Marcelo Ebrard, como externo. Si Marcelo Ebrard finalmente acepta o impone su candidatura en Movimiento Ciudadano, va a poder entender cuál es su verdadero arrastre, va a entender cuáles son sus posibilidades verdaderas. Porque Marcelo Ebrard no ha tenido por sí mismo un impacto que él supongo que pretende entenderlo así. Marcelo Ebrard no es un político de gran carisma, es un individuo, es un, desde mi punto de vista, un burocrata serio, gris, introvertido, con un discurso bastante malo. Y bueno, yo creo que finalmente nos van a hacer un favor. Es decir, Samuel García o Marcelo Ebrard van a tener que acudir a los votos que no son duros del Frente Amplio por México. De tal manera que sus expectativas, quiero insistir, no son muy buenas, y tendrán que jugar unas encuestas, tendrán que entender quién es Marcelo Ebrard sin partido, sin un partido propio, siendo un asilado de Movimiento Ciudadano. Y vamos a ver cómo se conforta la gente, vamos a ver si efectivamente Marcelo Ebrard contaba por sí mismo. Con posibilidades para poder asumir una candidatura con éxito. Yo creo también, y de acuerdo con las encuestas, que las expectativas de Movimiento Ciudadano, que hoy por hoy están entre el 5 y el 6%, no se van a mover tanto. Esos tres puntos, llegando al 8, 9%, que pudieran ganar, insisto, se los van a ganar al PAN, al PRI, al PRD, a lo poquito que queda del PRD. Otra expectativa es, para Movimiento Ciudadano, rebasar al PAN, y no sería una posibilidad extraña, porque el PAN hoy por hoy tiene alrededor del 11%, el PRI el 5% y el PRD el 1%. De tal manera que ellos conforman una especie de 17% contra un 5% que tiene Movimiento Ciudadano y que podría llegar hasta un 8%. Entonces, pues no son de ninguna manera, no están incapaces de competir. Dante Delgado, con este discurso tan poco razonado, pues pretende convencer a los demás de fortalezas que no existen, que nadie ve y que nadie ha visto. De tal manera que siento que Samuel García o Marcelo Ebrard no podrán arrastrarlos más allá de dos o tres puntos. Pero insisto, yo creo que serán en beneficio de Morena y sus aliados. ¿Cómo ves tú la situación, mi querido Horacio Franco? Las encuestas son brutales y bueno, pues ahí tienes con los despojos que cuentan los partidos tratando de armar algo para dar competencia. No van a armar nada, porque no tienen con qué. Una figura tan banal y tan... Yo digo tiktokera, se ha dicho tanto de este señor, de este joven. Yo no denuesto que alguien joven ocurrente, con cierta labia, con cierta esposa, con cierta imagen, con cierto lo que quieras, pueda en un momento aspirar a un puesto público. Pero en Samuel hemos visto, en este joven político, hemos visto que no hay profundidad en nada de lo que hace. Y tan no hay profundidad que se deja seducir por el poder, se deja seducir por todo este... esta borrágine que tal vez su esposa misma le lava el cerebro y le promete o le dicta, dijéramos. Y él mismo se dicta a él mismo, ¿no? Con esta ambición. Entonces, vemos que los dos prospectos a Movimiento Ciudadanos se desmoronan por su ambición personal, ¿no? Marcelo Ebrard, por lo que ya sabemos, ¿no? Porque lo que hemos visto con tristeza es que es un muy buen político, yo lo respeto y lo admiro mucho, pero eso no quiere decir que no critique la manera en la que se dieron las cosas después de esta encuesta de Morena. Samuel García con cero, o sea, cero, cero bagaje político, ¿no? Marcelo todavía tiene un bagaje político respetable y un trabajo impecable en muchas de sus funciones, en todas sus funciones. Tiene, tiene, pues, una gran trayectoria, es una gente con mucha más capacidad intelectual, con mucha más capacidad política y de aglutinar un trabajo propositivo en una, en los cauces, hacia los cauces de un mejoramiento de, de, social, este, económico, internacionalista, lo que quiera el geopolítico, pues, de México, ¿no? O sea, sería un, un presidente, nadie duda sobre eso, pese a todos los peros que le puedan poner, bueno, es una, una persona que tiene esa trayectoria. Samuel García, ¿qué trayectoria tendría para, para poder, o sea, un gobierno que dejó abandonado a la mitad, o menos de la mitad, una, una, una imagen de, 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 pues, un señor que, no, un joven que no, no, no llene las expectativas ni, ni, ni cantito, no de la gente de cepa política o de pensamiento político y crítico como nosotros, ¿no? Pero sí, hasta de un universitario, cualquiera, promedio, con, con dos dedos de frente y un poquito de capacidad intelectual, pues, no se la, no se la compra, ¿no? ¿Quién se la va a comprar? Mucha gente, no, 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 o sea, no, no, por eso no suben las encuestas, por eso no es una figura predominante o preponderante en la política, es lo mismo que Eduardo Verástegui, o sea, ¿quién les va a comprar, quién les va a comprar una candidatura a la presidencia de la república considerando los gentes tan inverdes, pues, ¿no? Inverdes, sin preparación y sobre todo, sobre todo, este Samuel, pues, una gente con muy poca capacidad intelectual y un poco, y muy poca capacidad reflexiva de, de hacer lo que está haciendo, ojalá que me traigan mis palabras y sale candidato y ojalá que tenga una buena, este, ojalá que tenga una buena gestión si así queda, pero pues vamos, vemos que no es posible, ¿no? Vemos que no, no hay marcha atrás en esta vorágine de Morena y Cláudio Sheinbaum para esto, ¿no? para la transformación de este país y, y pues, el problema es que puede haber una marcha atrás muy lamentable si no se ponen las pilas cualquiera que vaya a ser el presidente de la república para llegar un poco a la gestión, a la dignificación de la gestión de Andrés Manuel López Obrador que ha sido, pues, un ejemplo, verdaderamente es un titán en la cuestión política. Entonces hay que tener mucho cuidado también en, en, en ver lo que se hace, lo que se dice, lo que se propone, porque pues imagínense la trayectoria política de un López Obrador a este pobre, perdón, ¿eh? Ser el gobernador no importa, ser un pobre muchachos para mí, para mí yo lo veo como un muchacho que le falta tanta capacidad, tanta preparación, tanta experiencia en la vida, pues. Así es, y sobre este tema también te pregunto, Hamlet, y también pongo otro sobre la mesa, ¿qué pasa sobre esta propuesta o esta exigencia del INE de que sean cinco candidaturas para mujeres y cuatro para hombres en el dos mil veinticuatro? Eh, esa sería la exigencia a los partidos políticos. Ya Morena ha dicho que no está necesariamente de acuerdo, pero veo cada vez más, eh, con más ruido a este bloque de consejeros y consejeras que le apuestan a ser oposición al estilo, al estilo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, pero bueno, esta es mi opinión, ¿qué pasa con esto? Y escucho tus comentarios, tus opiniones, cambio. Sí, Vicente, mira, primero sobre este segundo asunto en el que me preguntas, eh, decirte que el planteamiento de Morena es el siguiente, le pedimos al INE que nos haga un cómputo de las postulaciones de mujeres desde el año 2018 hasta el año 2024 en algo que denominamos como un ciclo seccional, de tal forma que cuando el ciclo se cierre, perdón, eh, habremos postulado 16 mujeres y 16 hombres a las gubernaturas y por cierto a las mujeres en estados donde existen amplias posibilidades de obtener el triunfo. Así ocurrió, por ejemplo, en Guerrero con Evelyn Salgado, en Quintana Roo con Mara Lezama, en Colima con Indira Vizcaíno, en Tlaxcala con Lorena Cuellar, en Baja California con Marina del Pilar, por supuesto, también aquí en la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que le decimos al instituto es que vea el bosque y no el árbol. El instituto, algunos de los consejeros quieren ver el árbol del año 2024. Nosotros pedimos que se vea el bosque del ciclo seccional 2018-2024. Ese es nuestro planteamiento al respecto, Vicente. Sobre el punto anterior, bueno, pues estaba revisando la constitución del estado de Nuevo León. Es un paso complicado para el gobernador Samuel García. Solo tiene derecho a licencias menores de 30 días. A partir de ahí, pues sí, necesita una autorización más formal del Congreso del Estado. No queda claro, además, que pueda disponer el gobernador quién se queda en su lugar cuando las ausencias son mayores a este plazo de 30 días. El número de votos que se necesitan para un gobernador interino es de mayoría absoluta, o sea, mitad más uno. Le deja entonces la cancha cómoda a la oposición, a su gobierno, que sería el PRI y el PAN, para designar a otro gobernador. Tengo entendido que legisladores de Morena en el Congreso de Nuevo León han manifestado que votarían a favor del otorgamiento de la licencia. Pues vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla este punto de la licencia de Samuel García. Yo creo que sería bueno que él compitiera por Movimiento Ciudadano porque aseguraría que siguieran siendo un partido muy pequeño, como menciona Norman, no con más del 5 o 7% de los votos, pero además ese porcentaje en realidad no le restarían ni un gramo a la opción de la cuarta transformación, sino más bien a la oposición, en particular a Xochitl Gálvez o a quien sea que vayan a postular a la presidencia. En una de esas la bajan y la cambian por otra persona, pero más allá de eso, me parece que donde resta votos es de aquel lado, Vicente. A ver, antes de que te vayas, Hamlet, porque sé que tienes que correr, señoras y señores, noticia de último minuto, no va a haber diálogo con Norma Piña en el Senado de la República, estoy viendo esta carta que se acaba de publicar hace unos minutos a la opinión pública con fecha del día de hoy en la Ciudad de México y membretada de la oficina precisamente de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El sábado 21 de octubre de 2023 recibió una invitación firmada por el senador Alejandro Rojas Díaz Durán para acudir el día de mañana martes 24 de octubre a las 10 horas a la sede del Senado de la República para exponer planteamientos respecto de la minuta con proyecto de decreto que busca extinguir 13 fideicomisos propiedad del Poder Judicial de la Federación aprobada previamente en la Cámara de Diputados. Dicha invitación como lo señaló en su comunicación el senador Rojas se formuló a nombre del grupo parlamentario de Morena en el Senado y por acuerdo de su coordinador. Al día siguiente el domingo 22 de este mes y año recibió una invitación firmada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos de la revolución institucional y acción nacional para los mismos efectos. Hoy respondí a los tres grupos mi afirmativa de atender su invitación ya que como lo mencioné en las respuestas correspondientes para el Poder Judicial de la Federación es prioridad el diálogo institucional con el Poder Legislativo muestra de ello la solicitud formal que presenté ante la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el pasado 16 de octubre fecha en la que fue discutida y aprobada la iniciativa que nos ocupa para exponer los planteamientos correspondientes con fundamento en el artículo 67 de la ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicité que para concretarse la invitación referida fuera la Junta de Coordinación Política del Senado de la República el conducto para que a través de la presidenta de la mesa directiva fueran convocadas todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta y así asegurar un diálogo con la pluralidad democrática que la integra para garantizar que el intercambio de ideas suceda entre poderes derivado de las manifestaciones públicas del coordinador parlamentario de Morena en las que rechazó que haya una invitación formal y expresó que no hay un acuerdo de su grupo parlamentario en este sentido estoy imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre poderes escribe en esta carta la ministra Norma Piña y cierra diciendo reitero mi disposición y apertura al diálogo respetuoso siempre que las condiciones institucionales existan la pluralidad se encuentra representada y se deja en claro el marco normativo que fundamenta el encuentro entre poderes lo que está en juego en este proceso legislativo sobre temas patrimoniales del Poder Judicial Federal y con la discusión del proyecto de su presupuesto es ni más ni menos la división de poderes la salvaguarda de la orden constitucional así como el ejercicio y la protección de los derechos humanos de todas las personas atentamente la ministra Norma Lucía Piña Hernández ¿qué piensas? ¿cuál es tu opinión Hamlet? Gracias Vicente pues en efecto se trata de estas distinciones entre el nivel de las invitaciones que te comentaba una cosa es que invito a un senador en particular otra es que lo haga un grupo parlamentario a una plenaria otra muy diferente es que lo hagan los órganos de gobierno del parlamento que en este caso sería la junta de coordinación política o la mesa directiva lo que está ocurriendo es que la ministra Piña está solicitando escalar el nivel de su invitación digamos que ha tenido una invitación nivel 3 de un integrante de la bancada y ahora quiere llevarla al nivel 1 que es la junta de coordinación política ese es el nivel de interlocución que debe existir entre los poderes a partir de sus órganos de gobierno yo escuché como te decía las declaraciones del senador Eduardo Ramírez quien es el coordinador parlamentario y él manifestaba que la bancada no ha decidido sobre ese aspecto entonces pues yo voy a ser ahí respetuoso de lo que determinan mis compañeros legisladores de Morena en la bancada en el Senado de la República pero además si va o si no va yo creo que no no modificaría de manera sustancial las condiciones del debate es evidente que se trata de lujos de privilegios y de excesos es claro que no tienen defensa para esos recursos multimillonarios no se lo han gastado durante la última década y por supuesto no tienen planeado hacerlo son cochinitos dorados Vicente y pues mejor ya que mis compañeros legisladores tomen la mejor decisión al momento de votar yo espero que voten por la extinción de los fideicomisos y te agradezco mucho por el espacio como siempre Vicente y sobre todo porque sé que sin censura ha estado muy pendiente estos días de esta batalla que estamos dando por eliminar la corrupción darle transparencia al poder judicial federal y convertirlo en un auténtico órgano de justicia es lo que nosotros buscamos desde la cuarta transformación y un enfoque muy importante es el del presupuesto de egresos de la federación que como te decía votaremos antes del 15 de noviembre al contrario gracias a ti y toda mi admiración y respeto por exhibirlos así de cuerpo entero Hamlet y para que te despidas también tus redes sociales para que la audiencia de Sin Censura esté echándole un ojo si también un saludo a mi amigo Norman y por supuesto al maestro Franco me encuentran en Twitter Hamlet y en Bajo Almaguer todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer les deseo muy buena noche a la audiencia de Sin Censura te mando un abrazo querido Hamlet el querido respetado admirado Hamlet Almaguer poniéndole el cascabel al gato como dicen dejando la víbora chillando mi querido Norman Pearl sobre esta negativa ya de Norma Piña de ir mañana al Senado y tal vez si quieres también para ir cerrando después cerraré ya la mesa con el maestro Horacio Franco mencionar el tema de tu columna esta semana querido Norman bueno en la circunstancia de Norma Piña yo estaría aterrado porque es poco lo que la defensa que ella puede ejercer ante 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 el ante el Senado ¿no? ciertamente esos ese presupuesto o esos fideicomisos perdón que que se han constituido a través de sobrantes de diferentes años pues son fideicomisos que no tienen razón de ser y más aún cuando se hace un análisis de sus rubros ¿no? eso ya se ha comentado ampliamente tú lo has dicho también no creo que Norma Piña pueda ir pueda salir venturosamente de una reunión que que se tornaría este bastante complicada para para una persona que no puede llevar soluciones ni respuestas con respecto a mi a mi texto al texto de este día pues es un ejercicio ¿no? es un ejercicio que hago a partir de la de la propuesta o más que de la propuesta de la orden o de la instrucción que eventualmente dará el INE para que los partidos políticos tengan que designar a cinco mujeres y cuatro hombres dándolo como un hecho esta disposición hago un artículo en donde empiezo a jugar con los candidatos es decir bueno quiero que se entienda lo de jugar ¿no? empiezo trato de darle sentido a cómo podría el partido en este caso Morena y sus aliados cómo podrían hacer una distribución de las cinco mujeres y cuatro hombres al principio me quedo con que los que van en primer lugar y que potencialmente ganarían las encuestas de Morena y de las otras dos casas encuestadoras pues serían serían siete hombres los que quedarían de tal manera que no se podría cumplir con esta disposición más que del INE del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el INE está instrumentando entonces bueno ¿qué pasaría si solamente se designaran aquellos candidatos que van en primer lugar? bueno si así fuera tendríamos simplemente que que sacrificar a dos entonces en este ejercicio ¿qué hago? trato de entender que hay candidaturas que son demasiado fuertes ¿no? muy muy firmes como es el caso de Sassil de León en Chiapas como es obviamente Rocío Nale como es el caso también de bueno ellas dos en primer lugar y con muchísima firmeza y con mucha distancia con respecto al segundo lugar que en este caso representa gente de la oposición entonces ¿cómo hacer esta distribución? bueno ok tenemos que poner a cinco candidatos mujeres y cuatro hombres a partir de esa disposición o a partir de esa premisa hay que hacer la distribución ¿y cómo hacer la distribución? pues tiene que ser en función de los candidatos que estén más avanzados porque estar en primer lugar hoy por hoy bueno pues te da una una posición como Javier May en Tabasco como diferentes diferentes candidatos que tienen posibilidades muy claras de ganar la candidatura y por supuesto la misma elección pero tenemos por ejemplo el caso de Jalisco donde está el candidato de Morena está en segundo lugar y la mujer está en cuarto o quinto lugar de tal manera que esto obliga a que se piense que va a ser el candidato de Jalisco el hombre ¿no? Lomeli se apellida lo mismo sucede con Rabin Salazar en Morelos Rabin está en tercer lugar pero los dos primeros son de la oposición uno de ellos es una mujer que está que es de Morena que por algún motivo no le impidieron participar presentó algunas discrepancias de comportamiento etcétera etcétera y no le permitieron competir ella está en el segundo lugar eso sí bajo las siglas de Morena todavía bajo la idea de que será la candidata de Morena entonces bueno ahí tendrías que pensar en un Rabin este para que fuera el candidato y así hago un ejercicio simplemente un ejercicio para tratar de pensar quiénes podrían qué mujeres podrían ocupar esas candidaturas y lo digo cierro de esta manera es Clara Brugada que en la Ciudad de México tiene el segundo lugar el primer lugar absoluto en todas las encuestas es Omar García Harfuch sin embargo Omar podría ser muy bien sustituido por Clara Brugada porque Clara Brugada inclusive hasta la misma obviamente López-Gatell y hasta Boeing le ganarían a Tawada en todas las encuestas de tal manera que aparentemente no sería un sacrificio electoral importante si para poder satisfacer los requerimientos del INE se tuviera que poner a a una mujer en este caso a Clara Brugada es el mismo caso que Verónica Camino en Yucatán que está en segundo lugar y el caso también de esta Antares Vázquez en Guanajuato porque en Guanajuato en segundo lugar está ahorita en encuestas Ricardo Sheffield y en tercer lugar está Antares Vázquez pero para poder satisfacer el requerimiento se podría optar por Antares Vázquez ese es es un poco el sentido del 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 artículo y quiero insistir en que es un ejercicio es un ejercicio que se me ocurrió que tenemos que hacer como analistas porque eventualmente se va a presentar la la disyuntiva ¿no? Así es y déjame cerrar con las opiniones los comentarios del maestro Horacio Franco en estos temas que están sobre la mesa Horacio ¿con qué cierras tú? Bueno yo yo cerraría con algo que me dio un poco de de terror en realidad y sin sabor yo estoy honestamente mucho más con la candidatura de de Clara Burgada o de Hugo López-Gatell y y no por ser policía a Omar Garza Jassus lo lo estaría yo menos con él si va a estar en Morena pues obviamente hay que hay que votar por Morena para que la ciudad siga con un perfil de izquierda lo que yo dudo es que es que pues desde la primera entrevista que fuera tuya y que muy poco ya lo dije muchas veces Vicente y como que de veras de veras la grilla entre periodistas me sigue doliendo igual que esto que voy a decir no reconocieron que bueno tú fuiste la segunda la primera fue la de los periodistas y la segunda fue la tuya de los periodistas independientes de los periodistas de izquierda no se reconoció me dio coraje me dio tristeza pero fue una muy buena entrevista Omar es una gente con una con una muy grande inteligencia sensibilidad social si tú quieres etcétera y no me importa que sea policía o que sea militar o que sea astrólogo o que sea lo que sea o que sea actor o que sea no no bueno tiene una trayectoria que es respetable pero hubiera sido mucho mejor para la izquierda que hubiera despepitado todo lo que hubiera sabido de Ayotzinapa es lo que lo que lo que nos nos seguimos seguimos este seguimos deseando seguimos deseando la izquierda verdadera ojalá que lo haga ojalá que diga sí vi esto y esto y esto y esto y esto y esto porque hay muchas cosas que nos sabrán ojalá que lo diga realmente en una conferencia de prensa hablando exclusivamente sobre eso que es uno de los grandes llagas dolorosas de la historia moderna mexicana número uno número dos en ese sentido se me hace muy desleal y voy a hablar sobre lo que hoy me enteré también que que en Tláhuac y en otras delegaciones no sé en cuáles en otras alcaldías están quitando propaganda o están tapando propaganda de Clara Brugada en vez de y poniendo poniendo las de las de Harford nos hace a los ciudadanos de izquierda desconfiar nos hace desconfiar como nos hace desconfiar que la misma las mismas televisoras comerciales lo alberguen más a él que a que a Hugo o que a Clara nos hace nos hace zozobra me da zozobra no por él vuelvo a decir no por él sino por lo que quien lo está poniendo también volé con varios movilistas donde pues sí se lamentaban y decían es que no sabemos es que no podemos es que no tenemos es que no queremos bueno ok entonces hay que hacer algo pero bueno yo respeto mucho como digo yo como digo como he dicho respeto mucho las opiniones como la de Norman es una es una es una es un funcionario público que haría muy bien tenerlo en las cuestiones de seguridad pero bueno lo que sí se me hace un poco desleal es que haya gente en Morena ya no hablando de los tres precandidatos de los tres que estoy mencionando que estén haciendo cosas que no se deban y ni cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan peores entonces conmino por favor imploro suplico que no hagan esto que dejen a los tres manifestarse libremente como lo han tratado de hacer Agatel han cerrado muchas puertas de la televisión comercial y la entrevista que hizo tan inteligente con este periodista como René se llama creo del financiero René Delgado bueno le sacó la vuelta de una manera tan elegante tan inteligente tan fina tan maravillosa esa entrevista hay que verla para que vean como le dice sus verdades en la jeta a este señor tan deplorable como lo quiere tirar así de una manera como lo quiere arrinconar y hubo miren como una faena maravillosa digo que no me gustan los toros yo no me gusta la tauromagia pero estoy haciendo una alusión a estos movimientos tan elegantes que hacen los toreros que son verdaderamente maravillosas en cuanto a elegancia o sea le sacó canas verdes pero bueno en fin que puedo decir Vicente me duele que en Morena haya decisión me duele que en Morena haya truculencia me duele que en Morena haya una cuestión que los ciudadanos de a pie y espero que el público esté de acuerdo conmigo no nos gusta no es que no vayamos a votar por Morena no es que no vayamos a seguir con la corte de transformación es que duele es que duele mucho y es que no se debe hacer con esto concluyo mis redes Horacio Franco en Twitter y Horacio Franco flautista en Facebook y Instagram muchas gracias muchas gracias mi querido Horacio mi querido Norman Pearl tus redes sociales también por favor claro que sí con mucho gusto yo soy Norman F. Pearl así me encuentran en tanto en X o X y en Facebook y me pueden leer en MX Noticias son los portales donde que me hacen el favor de difundir el 32mx.com la Lupe MX y los reporteros MX ahí podemos intercambiar opiniones y bueno conocer de sus sensaciones con mis artículos muchas gracias y muy amables que gusto estar de veras con Horacio Franco con nuestro buen amigo Hamdan Maguer y contigo Vicente acompañado siempre por esta enorme audiencia muchas gracias y buenas noches les mando un abrazo que descansen Norman que descansen maestro buenas noches cuídense y déjenme que descansen que descansen y déjenme que descansen